Chicos se viene el sorteo de FIFA 20 al canal, en el próximo vídeo les estaré dando todos los detalles sobre el sorteo para que tengan la oportunidad de ganarse un FIFA 20, les comento que voy a rifar dos copias del juego una para PS4 y otra para Xbox One, así que estén atentos al canal si desean jugar la nueva edición de la saga FIFA dicho lo anterior ahora sí comenzamos con el vídeo FIFA 20 ofrece la experiencia más sólida y equilibrada en lo que llevamos de la nueva generación de consolas aunque esto no quiere decir que el juego sea perfecto, ya que durante los primeros días de FIFA 20 han salido a la luz varios bugs y errores que presenta el juego, sobre todo en el modo carrera a pesar de esto EA Sports ha mejorado la jugabilidad de la saga FIFA, ya que ahora los partidos son mucho más realistas por ejemplo se han hecho importantes ajustes en las situaciones uno contra uno logrando equilibrar la balanza de manera sorprendente entre el defensor y el atacante ya que por un lado como defensores tenemos la sensación de tener más recursos para frenar a un delantero rival, a pesar de que este jugador sea muy rápido o habilidoso debido a que ahora es más fácil quitarle el balón y mantener la posición por otro lado tenemos al delantero y es que ahora cuando encaramos a un defensor rival estos ya no son tan agresivos como antes, ya que se mantienen en su posición y nos dejan pensar un par de segundos antes de que realicemos alguna jugada pues bien, además de estas mejoras al gameplay de FIFA 20 EA Sports ha añadido nuevas animaciones realistas para que la atmósfera de los encuentros sea muy similar a la que vemos en el mundo real así que yo los dejo chicos con 15 sorprendentes animaciones que solo podremos ver en FIFA 20 ¡Gracias! 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 Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy chicos dejen su like y si les gustó el contenido del canal no olviden suscribirse y compartirlo a través de sus redes sociales hasta la próxima Gracias por ver el video.